Nuevamente con el gusto de siempre de saludarlos en la TV de hoy, hoy desde el municipio de Tonanitla, aquí en el Estado de México. Hoy se inauguró esta feria de elote y el maíz 2022 para que la gente venga hasta el próximo domingo y disfrute sin duda de una serie de gastronomía que por supuesto ofrece este bonito municipio del Estado de México de los más jóvenes en el Estado de México. Vamos con la información, mientras tanto, el día de hoy el gobernador, Alfredo del Mazo Maza, entregó el Premio Estatal de la Juventud 2022 teniendo como sede el municipio de Coautitlán, México. Al entregar este premio estatal, el gobernador aseguró que en el Estado de México se trabaja para ofrecer mejores oportunidades a las nuevas generaciones por lo que su administración impulsa el talento de los jóvenes con becas, infraestructura educativa moderna y nuevos espacios deportivos entre otras acciones que alientan la superación de este sector de la población. En la ceremonia de entrega del galardón, cuya convocatoria se lanza anualmente, Alfredo del Mazo informó que en apoyo a la juventud en los últimos cinco años el sector educativo estatal ha entregado más de 660 mil becas para los alumnos que no abandonen sus estudios por falta de recurso y con ello se impulsa la rehabilitación de 7 mil 400 espacios escolares a través del modelo de educación dual y con ello se beneficia a más de 14 mil estudiantes quienes pueden combinar sus estudios con prácticas laborales. Quiero decirle que acompañado de Alejandra del Moral Vela, secretaria de Desarrollo Social, el gobernador del Estado de México entregó el Premio Estatal de la Juventud, con lo cual la sociedad y el gobierno reconocen la aportación y el esfuerzo que los jóvenes han hecho en diversas disciplinas puntualizando que las y los 33 ganadores de este año son sin duda un ejemplo de superación. Enhorabuena para los ganadores de este Premio Estatal de la Juventud 2022. Seguimos trabajando en muchas acciones para apoyar a los jóvenes en el Estado de México. Sabemos que ahí está nuestro mayor talento, ahí está nuestra mejor inversión. En cinco años de administración llevamos más de 660 mil becas entregadas a niños, a jóvenes, a familias de todo el Estado de México para que puedan seguir con sus estudios. En todo el Estado de México, en lo que va de la administración, hemos construido, rehabilitado, ampliado, mejorado, más de 7 mil 400 espacios educativos. Esto es un esfuerzo muy grande que se ha hecho a lo largo de la administración, pero sabemos que es la mejor inversión que podemos hacer. Nos da mucho gusto que estemos haciendo entrega aquí en Cuauhtitlán de esta unidad deportiva que nació hace 25 años, pero que no se le había, digamos que no estaba en las mejores condiciones y se rehabilitó por completo para que se convierta en un espacio de práctica, de deporte, de convivencia, de recreación para los jóvenes y también para las familias. ¡Gracias!